Ah Pri, entonces, no estás en la tecnología. No, no estoy. ¿Qué está pasando? No, no estoy. Es el que habla. ¿Qué pasa con esos teléfonos que hablan que tienes que entrenarlos? No entiendo. Sí, sí. No voy a hablar de nada. Son demasiados bocones. Ay, se fue el globo. Mira, mira. Mira, aquí estamos en casa de David Soler pasando la reggaete bien. Lo que faltan son las cervezas. Pero bueno, él las sacará en algún momento. Ya las voy a sacar. Lo que pasa es que no las tengo aquí. Anoche no las tomaste. No queda nada en la nevera. Estuvo del carajo.